De nuevo estamos con ustedes para hacer un breve video y el día de hoy quiero hablar sobre los cuidados del semillero En el video anterior hicimos unos semilleros rústicos en los cuales pusimos melón, pusimos sandía y miren, ya están germinando ya está aquí la germinación del melón este es el melón, las plantitas de melón están muy bonitas, han germinado muy bonito aún no están listas para trasplantar para trasplantar vamos a hacer un programa la próxima semana cuando ya tengan sus cuatro hojitas vamos a empezar a trasplantar por lo pronto solo quiero mostrarles cómo están esta es la sandía, ya está germinando la sandía es un poquito más tardada para germinar miren, ya están cargando las semillas arriba la sandía se lleva 15 días con buena temperatura para germinar el melón termina muy pronto aquí tengo los pepinos también ya empezando a germinar también el pepino es una planta que se lleva varios días en germinar así que más o menos dos semanas con buena temperatura buen clima, están empezando ¿por qué sembrar en semilleros rústicos? dos razones, primero para aprovechar recipientes evitar gastos innecesarios de estar comprando semilleros si podemos usar esto que tenemos en la casa, en el rancho ese es en primer lugar segundo, los semilleros en vez de sembrarlo directamente en el suelo los ponemos aquí porque estos son fáciles de cuidar si va a haber una tormenta o una cuestión del frío usted toma su semillero y lo guarda donde haya buen clima los que tienen invernadero pues lo tienen resuelto pero los que no tenemos invernadero y cultivamos en el patio pues es mejor cargarlo y guardarlo ¿cuántas plantas en un semillero? muchas miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez son como treinta y más que van a haber entonces sí es una buena opción los semilleros de esta forma ¿qué cuidado requieren? no mucho, solamente agua agua, sol agua y sol eso es lo que ocupan los semilleros y yo les invito a que tengamos otros semilleros y los hagamos en recipientes rústicos pueden ser hasta ollas inclusive ahí estamos en contacto amigos cualquier pregunta, cualquier duda háganosla saber inscríbanse a nuestro canal denle me gusta a este video y estamos en comunicación y próximamente vamos a trasplantar nuestro terreno está listo para trasplantar saludos amigos